El pasado 8 de febrero tuvo lugar un Nintendo Direct en el que se nos anunció la llegada de la cuarta oleada de pistas del DLC de Mario Kart 8 Deluxe, la cual, aparte de traer 8 nuevos circuitos, suma a Birdo al plantel de personajes. Y claro, desde este anuncio mi cabeza empecé a pensar si Birdo será el único personaje que se agregaría, lo cual personalmente creo que sería raro. Poco después, con el anuncio del trailer de lanzamiento en el que vimos el resto de circuitos, pudimos ver al final de este que Nintendo manifestó que otros personajes también regresarán en próximas entregas. Pero si bien es difícil saber cuántos serán, si se agregarán uno más por oleada o que incluso pudiera existir un pase de personajes extra, lo cual tampoco me parecería descabellado, hoy traigo mi lista de personajes que de una manera u otra creo que tienen posibilidades de aparecer próximamente en Mario Kart 8 Deluxe. Antes de comenzar, recuerda que puedes dar like, suscribirte al canal si no lo estás, activar la campanita para las notificaciones y mostrar tu apoyo al contenido con un super thanks haciéndote miembro del canal. También me gustaría puntualizar que los personajes que se están teniendo en cuenta en esta lista ya han aparecido en la saga o forman parte de Mario Kart Tour, título que cuenta con un extenso plantel en constante ampliación, por lo que las referencias a entrar en la franquicia Mario Kart se refieren a regresar o hacerlo en un título que no sea el de dispositivos móviles. Y ahora sí, no os hago esperar más, vamos con el vídeo. Por supuesto esta lista no podría abrir con otra figura que no fuera Pauline, y es que este personaje tan recurrente de la franquicia Super Mario tuvo su primera aparición en el mítico Donkey Kong, y tras sus apariciones en la saga Mario vs Donkey Kong, su papel ha ido cobrando mayor relevancia al ser la protagonista de uno de los mundos que visitaremos en Super Mario Odyssey, siendo esta ni más ni menos que la alcaldesa de Nueva Donk. Tras esto ha tenido apariciones en otros spin-off como en Mario Tennis Aces o en la entrega más reciente de Mario Strikers, pero sin duda el dato que más nos interesa y por el que creo que podría ser un personaje que veremos pronto de alguna manera en la franquicia Mario Kart, es que fue uno de los personajes destacados en el lanzamiento de Mario Kart Tour, juego el cual tuvo como circuito principal visita a Nueva York, el cual por cierto ya fue incluido en la segunda oleada de pistas de la expansión, así que si unimos todos estos puntos creo que efectivamente Pauline será un personaje que no tardaremos en ver al volante de un kart más allá de los dispositivos móviles. Y dejamos atrás a Pauline, pero no a Donkey Kong, o mejor dicho, a la familia Kong, ya que se viene un pequeño apartado de varios integrantes de este famoso clan que podrían entrar a la franquicia Mario Kart. Comenzaremos este pequeño bloque con Funky Kong, el simio surfero que conocimos en Donkey Kong Country, y es que este personaje ya tuvo su debut en Mario Kart mucho antes de la llegada de la entrega para dispositivos móviles, y es que en Mario Kart Wii este personaje, aunque fuera desbloqueable, ya se encontraba dentro del plantel de pilotos disponibles. Y la verdad que la idea de ver que agregan a este simio junto a la senda arcoiris de esta misma entrega en la última oleada, es algo que me haría bastante feliz, y el hecho de que cogiera protagonismo teniendo incluso su propio modo en Donkey Kong Country Tropical Freeze y su inclusión en Mario Kart Tour, hacen que vea esta posibilidad bastante probable de convertirse en realidad. Pero si hay algún integrante de la familia Kong con más posibilidades que Funky Kong de entrar en Mario Kart, ese es Diddy Kong, el diminuto chimpancé que lleva apoyando a nuestro simio favorito desde su primera aparición en Donkey Kong Country. Diddy apareció por primera vez en la saga Mario Kart en la entrega para Gamecube, si no contamos el cameo que hizo en Mario Kart 64, y posteriormente en la entrega de Wii como personaje desbloqueable. Luego ha estado sin aparecer en la franquicia hasta la llegada de Mario Kart Tour, pero ¿sabéis quién ha tenido exactamente el mismo recorrido? Así es, ni más ni menos que Birdo. Por lo que esto, junto a otros datos como que este chimpancé incluso ya tuvo su propio juego de coches, y que a diferencia de Funky Kong, este no es tan similar a Donkey Kong, lo que daría una mayor variedad al plantel, lo convierten en uno de los personajes con más posibilidades de entrar sí o sí en Mario Kart 8 Deluxe, ya que recordemos que en palabras de Nintendo se habla de personajes que regresarán en próximas entregas, y creo que precisamente el verbo regresar es bastante importante para esta candidatura, así como para los personajes que ya han aparecido en Mario Kart previamente. Y no podía cerrar este pequeño apartado de la familia Kong sin mencionar a Dixie Kong, y es que si bien en comparación con los dos integrantes anteriores, es cierto que esta tiene unas posibilidades más bajas de aparecer, aunque todo dependerá de cuánto quiera ampliar Nintendo su plantel de personajes, bien sea a corto plazo o en una próxima entrega. Debemos tener en cuenta que desde Donkey Kong Country 2, las apariciones de Dixie Kong han ido bastante de la mano con las de Funky y Diddy, incluso llegó a ser la protagonista de la tercera entrega de la saga Country para Super Nintendo, lo cual, sumado a que también se encuentra en Mario Kart Tour, hace que de haber un cuarto miembro de esta familia, el asiento tenga sin duda el nombre de Dixie Kong. Y ya cerrado el apartado de la familia Kong, vamos a abrir otro que podríamos llamar la sección de los epirros de Bowser dignos de pirotar un kart que tienen brazos para ello. Y es que si bien de los personajes protagonistas pocos más quedan por aparecer, aparte de los mencionados, dentro del ejército Koopa sí que hay varios integrantes que sería posible verlos al volante de un kart, como digo, más allá de Mario Kart Tour. Y comenzamos por el único integrante de esta sección que ya ha aparecido previamente en una entrega de Mario Kart, y es que desde su primera aparición en Super Mario Sunshine como jefe en Montevianco, Floro Piraña ha sido un referente dentro de la especie de plantas piraña. De hecho, como decía anteriormente, participó en Mario Kart Double Dash como personaje desbloqueable para acompañar al Rey Boo, ya que recordemos que el juego consistía en carreras por parejas y quién mejor que Floro para acompañarle. Y aunque es cierto que el Rey Boo sí que ha tenido más peso tanto en Mario Kart como en la franquicia Super Mario en general, estoy seguro de que al igual que se incluyó al fantasma en la versión para Nintendo Switch, la planta piraña no tardará tampoco en llegar al plantel. Pero, ¿qué tiene más referencia que un ejemplar gigante dentro de una especie de enemigos? Pues claramente su rey, y si bien Bowser es el soberano de todos, el Rey Bob-omb que conocimos en Super Mario 64 ha ido teniendo apariciones espontáneas en muchos spin-offs de la franquicia del fontanero, y siempre que ha hecho falta un Bob-omb más grande de lo habitual, ahí ha estado él. Luego, por el mismo razonamiento de la inclusión del Rey Boo en lugar de la de un Boo normal, es que aparte de su carisma y relevancia, si se quisiera incluir un enemigo de la especie de los Bob-omb, su rey sería el único capaz de conducir un kart, ya sabéis por el detallito de los brazos y eso. Que por cierto, también reflexionando, he pensado que tanto el Rey Boo, como Floro piraña, como el Rey Bob-omb, tienen en común que los tres cuentan con subordinados infiltrados dentro de los objetos disponibles. ¿Casualidad? Seguimos avanzando por el ejército Koopa, y llega el turno de Plaka-Pum, que así entre nosotros odio la traducción que se le ha dado a este enemigo. Este personaje, famoso por su primera aparición en Super Mario World y ser recordado por ser más duro que el resto de enemigos comunes, no ostenta ningún alto cargo de la élite Koopa, pero es imposible no darse cuenta de que si bien este enemigo siempre ha estado presente, es en las últimas entregas de Juegos del Fontanero donde este personaje se ha vuelto mucho más recurrente que en los tiempos de generaciones pasadas, sobre todo desde su aparición en Super Mario Odyssey, que ha propiciado su inclusión en juegos como Mario Golf Super Rush y por supuesto en Mario Kart Tour. Así que, aunque bajando el listón bastante respecto a otros citados hasta ahora, sí que merece su puesto como posible personaje a entrar en Mario Kart, que si bien aunque veo remota su aparición en Mario Kart 8 Deluxe, sí que tengo claro que más adelante, en un hipotético Mario Kart 9, de seguro que lo veremos ahí. Y seguimos con otro esbirro de Bowser que tendría posibilidades de entrar a Mario Kart próximamente. Se trata ni más ni menos que del hermano Martillo, enemigo que lleva interponiéndose en nuestro camino desde el Super Mario Bros original para NES y que ha tenido innumerables apariciones dentro de la franquicia. Pero siendo sincero, al igual que PlakaPum, a este enemigo le veo más en una próxima entrega de Mario Kart antes que formando parte de la actual. Y es que aunque tenga la ventaja de poder poseer varias apariencias como la de fuego, la de boomerang o la de hielo, precisamente esta característica hace que lo vea más aún en una próxima entrega donde creo que los objetos personalizados volverán y que los personajes tendrán unos u otros dependiendo de la skin que se equipen, pero como digo en varias ocasiones, esto es tema para otro vídeo. Pero sin duda, tanto este apartado de enemigos como la lista de este vídeo no se podría cerrar sin la aparición de Kame, enemigo que vimos por primera vez en Mario World y que cogió bastante protagonismo en Yoshi's Island, el cual ha ido creciendo sin parar hasta la fecha. Y es que este Magic Koopa ha estado planificado en más de una ocasión para entrar en la franquicia Mario Kart. Incluso los promocionales de Mario Kart 64 se le pudo ver en movimiento, hasta que ya sabéis, hubo cierto problemilla con un disco duro, un reemplazo por Donkey Kong y demás cosas que creo que nuevamente son temas para otro vídeo. Más adelante incluso se llegaron a encontrar evidencias de su inclusión en Mario Kart Wii, pero la cuestión es que no ha sido hasta Mario Kart Tour donde hemos podido ver a este enemigo ponerse al volante de un kart, y debido al hecho de que en el pasado haya estado tantas veces al borde de aparecer, creo que hará que Nintendo le tenga entre los primeros asientos para candidatos en caso de efectivamente realizarse futuras incorporaciones dentro de este DLC de Mario Kart 8 Deluxe, antes que de hablar de una incorporación en un próximo Mario Kart 9. Y este sería mi listado de personajes que creo que podrían llegar y sobre todo que me gustaría ver en Mario Kart 8 Deluxe, bien como parte de las oleadas, o como digo, la idea de un DLC aparte para incluir aún más personajes no es algo que me desagrade precisamente. También creo que el ver cómo queda el plantel respecto a cuadrícula tras la inclusión de Birdo este próximo 9 de marzo, podría hacer que tengamos una idea más clara de cuántos personajes podrían llegar en el futuro. En cualquier caso, estoy seguro de que todos los personajes de esta lista, si bien no llegaran a entrar en este título, sin duda se encontrarán presentes en el plantel de la próxima entrega de la franquicia. Por lo pronto, hoy lo dejamos por aquí, muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que puedes decir en los comentarios qué te parece la inclusión de Birdo en Mario Kart 8 Deluxe y qué otros personajes te gustaría que se unieran al plantel. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!